Muy buenos días. Bienvenido una y otra vez más a este canal de YouTube. Como siempre, aquí les habla Teni Mero Novae y en este día os voy a compartir un tema muy importante, el tema de las relaciones. Bien, es importante de que todos los días trates de aumentar tu cartilla de relaciones o el número de amistades que vayas haciendo. Hay que ir manteniéndolo, hay que ir aumentándolo y sobre todo hay que tratar de alimentarlo. Escucha esto, ¿eh? Mantenerlo, aumentarlo y alimentarlo. ¿Cómo se alimenta una relación? Pues simplemente tratando de compartir conocimientos con esa persona, compartir un café, una cena, nunca perder el contacto, o sea, el contacto con esa persona para que cuando realmente nosotros le necesitemos, o ella o él lo necesita a nosotros, pues ahí estemos para echarle un cable. Así que es importante, como te dije, constantemente hay que estar aumentando nuestro número de amigos, o sea, ir buscando nuevas amistades todos los días, ya sea en el metro, en el autobús, en el tren, en el avión, mientras juegas el fútbol, mientras juegas el pádel, mientras caminas por la calle. Mi querido amigo, es muy, muy importante que tengamos una cartilla bastante amplia de amistades para que así tengamos mucho más probabilidades de alcanzar el éxito, ¿sí? Porque muchas veces queremos hacer algo, pero ¿qué pasa? Puede que no tengamos dinero, puede que no tengamos una buena amistad, o sea, un buen vínculo, y si realmente tenemos una persona que nos pueda echar un cable, de cuyas amistades tengamos, pues es mucho más fácil para nosotros sacar adelante nuestros planes, nuestros proyectos, etcétera, etcétera. Y algo muy importante que hay que tener siempre algo que aportar a los demás. Si usted es una persona que siempre le está aportando a los demás algo de valor, de seguro que los demás siempre irán a estar pendiente de usted, irán a estar pendiente de lo que usted hace y de cómo lo que usted hace podría ayudar a esas personas. Por ejemplo, yo soy una gente que constantemente me están contactando por a través de LinkedIn, por a través de Facebook, por a través de YouTube, por a través del correo electrónico, por a través del WhatsApp, etcétera, etcétera, porque doy asesoramiento de vida personal, de negocio, de psicología, cuando tengo problemas con la pareja. Asesoro sobre trabajo, doy clases gratuitas de idioma los domingos y los días de semana, pues cobro un poquito. Y también de vez en cuando, pues solo reunirme con todos mis amigos cada vez que pueda, en un bar, en un parque, en un lugar público, pues a compartir un café, a compartir ideas, a compartir conceptos, etcétera, etcétera. Para luego yo ir puliendo un poquito, mucho más mi mente por a través de lo que aprendo de ello y ello aprende de mí y es como realmente mantenemos la amistad creciendo, aumentando, etcétera, etcétera. Así que tú debes constantemente estar aumentando tu número de amistades. Por ahí te veo. Ponte las pilas y siempre ten algo que aportar a la sociedad, a tus amigos, a tu familia. Chao, chao.